Perfecto, entonces ahí continuamos, un juego que se lleva a cabo en Pensilvania, este va patrocinado por el caballero, el coach Maximus, Filadelfia en contra de los aceleros de Pittsburgh, Pittsburgh después de la semana de descanso obligatoria, Filadelfia pues que ya también estaba hasta, o bueno yo creo que van a seguir considerando a lo mejor que Carson Wentz deje la titularidad, y Pittsburgh que llega con una defensiva bastante sólida, ¿cómo es aquí este partido Maximus? Pues habría que ver qué tanto les afecta en cuanto al ritmo o qué tanto les beneficia al haber tenido unos días más para prepararse contra Filadelfia que apenas jugó el lunes, ya Filadelfia se ve que despertó un poco, sobre todo defensivamente, fue un mal juego de los corebacks, bueno del coreback de Nick Mullens, pero aún así defensivamente ya se vio un poco mejor, también monitorear la situación de qué tantos receptores puede tener activo Filadelfia, la semana pasada tenían un receptor nada más, un receptor abierto del roster activo, tuvieron que traer gente para jugar el lunes y pues ahí cumplieron, no hicieron lo que tenían que hacer, al final se terminaron ganando su primer partido de la temporada, Pittsburgh está favorito por un touchdown, me parece aún siendo fan de Pittsburgh, perdón, creo que es demasiado puntos, creo que va a ser un poco más cerrado, pero me parece que Pittsburgh, y bueno también con el morbo o cómo decirles, también hay el adicional de que ya van a tener algunos aficionados, entonces también a lo mejor ahí viene una parte motivacional, 5500 aficionados ya les autorizaron a entrar, entonces ahí también ver qué tanto influye, pero creo que se va a imponer la localía, pero me parece que va a ser más cerrado de lo que podría verse en el papel. Sí, me gustaría arriesgar, pero no lo voy a hacer, no encuentro, no me dan valor estas águilas todavía, menos de visita, me parece que esa presión que va a tener Carson Wentz y no tener tantas armas en los receptores, pues puede ser fatal, como bien lo dice el coach Maximus, esa defensiva mejoró en horario estelar ante estos Niners que les faltan piezas también, ahí George Kittle también les terminó haciendo mucho daño de todas formas, y veo muchas más armas ahorita en estos Steelers para hacer daño en casa, veremos como comenta el coach Maximus, qué tanto les afecta en estos días que tuvieron que parar por el tema del COVID, entonces me parece que en un juego cerrado lo van a sacar en casa estos Pittsburgh Steelers para seguir poniendo las cosas ahí en la división del este de la nacional, poniendo las cosas muy mediocres para todos.